ahora anda acá mis amigos, ahí está el sultán, miren ando acá caminando por el campo, sacando al sultán a pasear, en esta sierra de Buenaceví, aquí voy por un faldeo, dándole a conocer a la gente, todos mis seguidores, la gente que le gusta de ver, pues estos videos del sembrador, acá donde yo me navego, y por ahí pueden ver mis amigos, que está todo llenísimo de pinos aún así que aprovechan para sacar madera, pero pues, van haciendo más van embarneciendo los que se quedan a la contra les sirve como aclareo, porque ahí se ve, miren donde sacan los tocones, donde le quitan, pero aún así que le quitan sigue viendo, se reproduce en abundancia el pino entonces, aparte nosotros reforestamos, la parte que puede estar más más pelón por allí, que le falte madera, ahí le ponemos nosotros en la reforestación por eso hago este video, para que la gente pues vea como está, aquí en la sierra de Buenaceví aquí estoy pegado a la carretera, miren, ahí va por abajo la carretera no estoy muy lejos si ahí se ven los pinotes, miren, algunos ya pues muy buenos para producción de madera pero claro que se saca con medida aquí hay un estudio especial de la forestal donde se va sacando nada más lo que se requiere, lo demás no se va a sacar no creen ustedes que se tala completamente, para que la gente no tenga la idea de que la madera ya se acabó en la sierra, con este con este programa que llevan la forestal, pues esperemos que no se siga acabando que no se acabe, porque tienen que marcar nada más lo que les dice el permiso por allí de Giral ahí les voy pasando mis amigos como es que está aquí en este punto, esto es Gido Llano Grande Buenaceví, Durango donde me encuentro ahorita sacando este video y miren cuánta madera de renuevo, pues aquí no pueden explotar aquí está en receso hasta que le vuelve a tocar, pero ahorita vean nomás la abundancia de madera que se ve y renuevo más bien que está emarneciendo y tienen que quitarle un poco para que desarrolle, tienen que ir haciendo preaclareos por ahí los ingenieros forestales y miren cómo se les hace para ver cómo se les hace el monte acá en la sierra de de Guanaceví para la gente que le gusta de ver los videos por ahí miren cómo es que ese pino lo van aclareando aquí ya le pusieron el aclareo que le digo entonces quitarle la rama porque entre más pinos le quita más germinan entre más claro esté que le pegue el viento que le pegue el sol y va germinando la vegetación la vegetación aquí está miren los chiquituelos en cuanto le va limpiando y como se va quitando el suelo va apareciendo la los pinitos miren aquí voy a enseñarles esta parte miren aquí esta zona donde cuando ya no llega a haber pino adulto arbolado adulto entonces es cuando germina el pino abajo por eso le digo que muchas veces es buena la poda porque al quitarle madera abajo entonces se reproduce este fenómeno miren nomás que bonitos pinitos aquí están ya como no como está claro entonces empiezan a germinar en cuanto empiezan a clarear empieza a germinar el pinito miren para que vean esto es natural completamente aquí les voy llevando un este video para que se den cuenta así se encuentra la sierra de Iguanaceví pues hay abundantes pinos no muy gruesos les voy a decir porque ahorita ya los diámetros lo mismo da grueso que delgado lo que tiene que haber es mucho en abundancia para que haya para que pueda haber volumen quiero decirles ahí está miren el sultán anda contento aquí ando caminando por los bosques en la sierra de Iguanaceví para que se dé cuenta la gente como es que están los bosques aquí ahorita aquí no hay animales de casa porque la gente muchas veces me pregunta diga de la casa no aquí no hay animal de casa porque está cerca de la carretera mire allí va pero más adentro mis amigos más adentro el fondo las quebradas en las barrancas allí si hay animalitos hay leopardo hay león hay puma gato de monte coyote víboras esas si hay aquí en el terreno aquí hay criaderos de víboras muy bonitas las víboras de cascabel mis amigos ojalá nos encontramos una para mostrárselas para que se den cuenta como como son las víboritas de aquí de la sierra de buena sevilla aquí voy subiendo el cerro y mostrándoles como es que está de madera como les decía aquí voy llegando al área donde está en receso les decía son áreas de receso aquí no hay explotación ya pasó la explotación y aún así mire vea que tanta madera queda de pie en abundancia mis amigos esto en 20 años que le toca anualidad aquí ya va a estar con un diámetro de 60 o 70 centímetros cada cada árbol de estos mire aquí les voy a pasar este rodal este paraje para que se dé cuenta la gente allí se ve cuando lo que han tumbado la rama pero tumban el puro árbol que está seco esa es una muy buena opción de quitar el que no sirve pues que ya se va a podrir y se echa a perder la madera pues si la aprovechan para que la gente agarre algún recurso por ahí de de esta parte de la sierra de de la madera de los pinitos a ver cómo se les hace mire aquí los voy llevando ese video con ese fin de que la gente que no sabe pues que conozcan conozcan compartirles este video a toda la gente que no conoce una sierra o los pinos aquí donde yo me encuentro ubicado este es mi pasatiempos amigos andar por la sierra andar entre los pinos andar entre las selvas aquí en las pinadas de la sierra de buena se vi a ver cómo se les hace este video un saludo un saludo